¿Qué tal gente bonita? Pues nada, estamos nuevamente en otro capítulo de Evil Ban. En esta ocasión vamos a sacar nuestras recompensas de cada semana. Les menciono que cada semana tenemos que sacar nuestras recompensas. Va dependiendo a nuestro desempeño en el juego. Y pues bueno, vamos a ver cuántas gemas nos otorga esta semana. En incursión nos quedamos, me parece que en el, en el, en el, en el porcentaje de, de los 10%. Ahorita voy a ver. A ver, y nos dan, ya nos mandó. Vamos a ver lo que es el gremio. ¿Ven dónde es? Mira, creo que es la batalla de gremio. Y le vamos a dar, en esta parte que dice ver recompensas, le damos aceptar. Y nos vamos a lo que es el pvp, o aquí le llaman palestra, no sé por qué. Y quedamos, si no mal recuerdo, entre los 100 mejores, hasta donde yo me quedé. Pero pues ya no sé cuánto fue. Esta semana, a ver cuántas hemos sacado. Y nos vamos a caja regalo. Y en este caso, nos van a dar 20 gemas por la incursión semanal. 70 gemas por la batalla de gremio. Y 200 gemas por la palestra semanal, que es el pvp. Entonces hemos hecho 290 gemas. Y yo creo que las voy a gastar en la capa. Vamos a ver qué capa nos otorga. Porque no hay, hasta ahorita no sé si hay una forma de sacar capas de manera individual. Y me parece que no, solamente por tienda. Entonces en esta, vamos a ver. ¿Cuántas capas nos da? Vamos a comprar el paquete este. Y según tenemos 3 buenas. Nos da una capa de acechador silencioso, heroico. Capa de vampiro, legendario. ¡Uy, un legendario! ¡Uy, tenemos 2 legendarios y un heroico! Ese sería lo más pro. Ah, tuve suerte, creo yo. En esta ocasión yo tengo la capa... En la capa de vampiro, creo, me parece. Ajá, capa de vampiro. La vamos a cambiar igual por la de vampiro, pero nada más queda en el legendario. Y más de defensa, robo de vitam, recarga de habilidad. Ah, miren, tiene recarga de habilidad 3.3% menos. Y daño de habilidad más 5.1. Está buena. Pues obviamente la voy a equipar. Bueno, por el momento sería ahorita todo. Si tienen alguna duda, suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo videos. Denle like. Y si tienen alguna duda, comentario. Y nuevamente está en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal para tener más información sobre este juego. Y pues nos vemos para el siguiente video. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!